Un nuevo incidente se registra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís. Esta vez, y según las informaciones obtenidas, el miembro de seguridad Lenín Graseski agredió al supervisor de personal, también de seguridad, hasta el momento identificado como Moisés. Incidente que, según declaraciones de testigos oculares, terminó con golpes y pistola en mano por parte de Graseski. Hoy jueves, el Consejo Directivo del Recinto convocó a reunión extraordinaria para discutir el conflicto. Dentro de algunos instantes habrá una decisión del Consejo Universitario. Nosotros vimos el video de todo lo que pasó. Se está analizando profundamente una situación compleja, sumamente compleja, la que ha pasado aquí. Esperamos que haya una sanción ejemplarizadora para lo que ha pasado. Pero todavía no hay una decisión. Dentro de un par de minutos, el Consejo tomará una decisión y de seguro que ustedes la sabrán. En tanto que el subdirector administrativo, Juan Taveras, expresó lo siguiente. Usted sabe que en seguridad hay armas de fuego. Entonces, estamos viendo eso, eso es un correctivo que se va a hacer, porque seguridad solamente cuando hay autorización de parte de la dirección es que puede utilizar las armas. En ese caso también ponderamos eso. Y cualquier componente de seguridad que saque un arma sin la orden de la dirección, pues es sancionado. Y precisamente eso es lo que nosotros, en este caso, se corresponde a la decisión del Consejo Directivo. Hasta el momento no hemos logrado acceder a los videos captados de la agresión por las cámaras de vigilancia del recinto, pues esas imágenes se encuentran en manos de la dirección del recinto, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles. Serán las próximas horas cuando finalmente se conozca la sanción que será aplicada a esos dos seguridades que se vieron envueltos en una trifulca en la Universidad de San Francisco de Macorís. Para NTN, Giovanni Paulino.